Y vamos a pasar a hablar del deporte porque Basket Week se prepara para enfrentar las semifinales de la Liga Nacional de Básquetbol. Se alista ya para su tercera semifinal en esta Liga Nacional, esta vez será ante las ánimas, un elenco que llega tras derrotar a Puente Alto por un 3 a 1 global. Los dirigidos por Cipriano Núñez, por su parte, vienen de derrotar a Deportes Castro en tres juegos, pero con otros arrolladores números. Cuentan con 46 victorias seguidas en la Casa del Deporte y 18 triunfos en línea como local en post-temporada. Las semifinales serán al mejor de cinco partidos, comienzan este jueves 1 y viernes 2 de junio en la Casa del Deporte. Ambos encuentros desde las 20.30 horas con apertura de puertas desde las 19.45 durante ambos días. Ya están a la venta los tickets y los precios van desde los mil pesos para la Galería Niños y Niñas Menores de 13 Años hasta 15.000 pesos, que es la cancha, fondo, sector, sillas, así que obviamente llamados a todas las personas que quieran acompañar a Basket Week en esta semifinal. Ante las ánimas es que atijieran rápidamente su ticket para poder estar este día jueves 1 y viernes 2. de junio apoyando a los dirigidos por Ciprián Núñez que van a enfrentar su juego número 1 y número 12 de estas semifinales de la Liga Nacional de Basketball.